¿Qué tal curiosos? Bienvenidos nuevamente. Tras los supuestos rumores de infidelidad por parte de Travis Scott hacia Kylie Jenner, parece como si nada de eso hubiese ocurrido entre ellos. Y es que podemos ver una serie de fotos muy sensuales publicadas por la parejita en sus últimas vacaciones en México. Como podemos observar, en muchas de estas publicaciones a lo largo de su relación, el lenguaje corporal nos demuestra que ambos están que arden. Quédate con nosotros si quieres ver cuáles son las señales que indican que el amor que sienten el uno por el otro parece que vaya a durar para siempre. Después de la segunda etapa de la gira agotadora que ha tenido Travis Scott, es indudable que la familia necesitaba un merecido descanso y mucho tiempo para disfrutar el uno del otro. Según la revista People, la pareja lo pasó estupendamente durante el periodo de vacaciones. Incluso llegaron a decir que tuvieron a una niñera para que cuidase de la pequeña Stormi y así pudieran tener algo de tiempo para ellos dos y estar juntos durante la noche. Y es que en la foto que compartió Kylie por Instagram con su novio, la pareja no nos deja dudas de la pasión que hay entre ellos. Como podemos apreciar, los dos están en la piscina del hotel y ella aparece sentada sobre el regazo de Travis a punto de besarlo. Él cierra los ojos y se deja llevar por el momento. Es indudable que lo disfrutan y están centrados solo en ellos dos, ya que un beso se disfruta mucho más con los ojos cerrados. Y eso que la foto estaba claro que era un posado. Sin duda o son muy buenos actores o están que arden entre ellos. Pero todo no queda ahí curiosos. Su hermana Kendall le encantó la imagen y dijo lo siguiente en los comentarios de la misma. ¿Quién realizó estas fotos? Adoro al chaperón que los acompaña. Acto seguido Travis respondió lo siguiente. Mi mujer, con un montón de emoticonos entre ellos muchos corazones mostrando lo locamente enamorado que está de su dulce y explosiva novia. Nosotros no nos conformamos solo con esto y continuamos analizando las imágenes en las que aparecen juntos. El primer ejemplo lo vemos en una fiesta con temática Barbie que Kylie realizó por su vigésimo primer cumpleaños. En esta foto, a pesar de que Kylie está más concentrada posando, a Travis se le ve rodeando su cintura con los dos brazos. Y es que parece que el rapero no quiere que Kylie se le escape bajo ningún motivo. Otra foto en donde se les ve muy cariñosos es en la primera portada de ambos para una revista de moda. Y es que esta foto pide a gritos la reserva de una habitación en el hotel más cercano. Y créanme si les digo que ahí no va a importar completamente nada las vistas que tengan desde la ventana, ya me entienden. De este modo podemos ver cómo los dos se funden en el abrazo sonriéndose mutuamente. Nuevamente Travis le rodea la cintura con la mano y se puede ver a los dos de una manera muy natural, a pesar de estar en una posición algo difícil. Siguiendo con la sesión de fotos de la revista de moda podemos apreciar cómo en esta imagen tienen sus caras muy juntas pero sin llegar a besarse, disfrutando del momento romántico y haciendo ver que sus cabezas están en el mismo lugar. Los dos están con los ojos cerrados sintiéndose con el tacto de sus caras pero sin llegar a mirarse. También podemos ver cómo en la gala MET 2018 la pareja posaba de una manera muy elegante, ya que iban conjuntados con el color negro. Aquí Travis vuelve a poner el brazo por la parte baja de la espalda de Kylie en un gesto como dominante por parte de él hacia ella y quizá algo posesivo. Por su parte Travis Scott subió otra foto con su amada. En esta imagen podemos apreciar cómo él le rodea el cuello con el brazo de una manera muy protectora y tierna. Kylie parece muy contenta y pone sus manos en su brazo. Travis también ha demostrado cuánto quiere a Kylie regalando un exquisito colgante de Abby and Jewelers con diamantes incrustados valorado en más de 60.000 dólares. Ella no dudó en exhibirlo en su perfil de Snapchat. La compenetración que vemos en las fotos se encuentra también en un vídeo en YouTube en donde Kylie le hace a Travis Scott 23 preguntas sobre la vida de la celebrity y, sorprendentemente, el rapero sabe la mayoría de cosas acerca de su novia. ¿Serían capaces de conocer todas las respuestas de sus propias parejas? Estamos seguros de que sí, pero sin duda no mucho llegarían a hacerlo tan bien como este enamorado. No olviden suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.